amigas y amigos muy pero muy buen día a todos vean les cuento que hoy se rebajó todo lo que es el centro de la tienda o sea toda la ropa de señorita toda la ropa de mujer y parece que también se van a rebajar los accesorios pero hasta mañana ok esto está bonita pero es de precio regular es talla 1x y es de la marca new balance en 25 dólares está hermosa me encanta cuando tienen así colores super subidos con lo negro con otro en 2x en tallas 2x mis amigas tienen ropa muy bonita muy de marca 17 dólares por esta porque había mirado unas michael kors también muy bellas todas en negro con dorado en el centro pero no me acuerdo dónde las mire bueno a lo que venimos vamos a mirar rebajas ok empezamos aquí en estos grandes que son así está creo que yo tengo esta en la casa espera de 11 y la tienen por solamente 750 bebé en 10 dólares era de 15 aquí está esta otra esperada de o más bien está en 7 50 y era de 11 dólares la misma el gancho está todo torcido en klein de manga larga que son así 8 50 por esta ya me en 8 50 tiene sus manguitas así que ya está transparente un poquito un poquito bien ligerito este no es el precio aquí lo tiene es de solamente 5 50 8 50 8 50 8 50 7 50 no les voy a decir el precio que era antes ok esto es de 6 50 más bebé 12 dólares por estar en la manguita como es toda abierta del lado arriba brasier en 450 en este sí les digo era de 13 dólares antes nada más porque si es muy pero muy buena rebaja 8 50 por esta blusita de flores and your arm en tamaño grande por 13 dólares era de 27 16 dólares por esta en un vestidito en 7 dólares es así para señorita cortito muy fresco 9 dólares esta vamos a ver qué encontramos de marca ok le damos rapidito 4 dólares por esta no es de marca y la enrebajó mucho blazer que son estos que son de 89 madres en por 12 dólares este es joe henry en 17 dólares es negro carlos que estos eran de 30 dólares y los tienen en 18 solamente lo tienen en tamaño 8 tamaño 10 que es muy pero muy buen precio de 30 a 18 dólares buenísimo el precio chiqui en white de 40 solamente 24 dólares este es así en grande New York clothing este color está hermoso este es así de 13 dólares original era de 18 me gusta lo que tiene aquí con con la cintura 1 otro de que en white una blusita en grande de 9 dólares pero esta es cortita y se mira muy chiquita la verdad para ser honesta otro blazer de tamaño 12 otro de 14 andamos buscándonos 100 extra grande que creen lo que busca uno no lo encuentra marca New York 22 dólares ven como hay cosas hermosas chalequitos de 11 dólares este era de 22 y es de la marca marca New York hermosura 7 dólares otros 7 dólares y vean hubo rebajas así de estas chamarritas también que esta es en tamaño petite y es de 15 dólares original era de 22 y aquí tenemos estas que también rebajaron este es en extra grande 15 dólares eran de 25 anteriormente y son de la marca Michael course tienen la manga así muy bonita y tienen un botoncito aquí ok para cerrarla a ver aquí veo algo como de piel de víbora este es un tamaño extra grande y es de 18 dólares anterior era de 30 no había mirado este si no se lo hubiera enseñado mi clientecita 4.50 y creo que ya andamos en lo extra 2x que son las medidas pues grandes a ver vámonos a los pantalones ok porque también hubo muy pero muy buenas rebajas en los pantalones aquí está este de 19 dólares vean en pantalones hubo bastantes pero bastantes rebajas empezamos con el tamaño 2 que es Tahari en 12 dólares era original de 17 vamos a empezar en el tamaño 8 que son el tamaño ya más que que se usa pues del 8 para arriba como me dijo alguien no hay mucha gente tan flaquita y si es cierto casi la mayoría estamos del 8 para arriba verdad ok este es de 12 dólares y original era de 17 es de la marca Tahari en 8 estos son de oficina o de vestir en 15 dólares los tienen en 10 solamente y la marca es esta Retrology marca Nenette de 12 dólares y era de 17 Skinny otra Nenette en 12 dólares vean Klein que hubo bastantes pero este como ven es recto y es de 9 dólares 10 dólares por este pero como que rotito y la marca es esta Copper Flash es así y así de la parte trasera aquí hay un chorecito Calvin en tamaño 8 donde está el precio eso es lo aquí está 13 dólares por él es así y así de la parte trasera otro pantaloncito en 10 dólares 10 dólares por este y la marca es Soho vamos a pasarnos unos de jeans en 12 y aquí tienen otro vean en 10 dólares solamente son Caprice y la marca es Sandpipe están bonitos me encantan los botoncitos que tienen ahí a la orilla también rebajaron bastantes coros que son falditas así mantiene cierre todo hasta la parte de abajo y estas eran de 30 dólares y las tienen por solamente 13 este es en tamaño 8 a ver que más le vemos aquí chorecitos de Sandpiper en 8 dólares son así de la parte trasera otro Tajari en tamaño 8 pero este es todo blanco 12 dólares por él y es así aquí está este de la marca Nine West es en tamaño 10 y vean nada más quédense con la boca abierta que es eso solamente 49 centavos eran de 18 dólares este es así y así yo creo que me lo voy a llevar para un regalito ya ven que de repente cuando hacemos ventas hay regalitos en las ventas y este está perfecto para eso estos son los Sandclines que rebajaron eran de 20 y los tienen por 14 dólares es así y son skinny aquí hay un Calvin en tamaño 10 de 17 dólares lo tenían por 25 pero estos vean son de los que son amplios de la parte de abajo pues de lo que se está usando ahorita y así es de la parte trasera esta marca One Republic for All solamente 9 dolaritos DKNY jeans vean también súper baratos eran de 25 y los tienen por 15 dólares ok iba a ganar para los juniors pero aquí veo algo esto quiere decir que esto es de buena marca es un Lucky Brand era de 25 y lo tienen por 17 dólares y es chorecito nada más en pantaloncitos muchos pantaloncitos y ay se me olvidó comprar pantaloncitos en tamaño 10 tengo que regresar ahorita ok vamos a mirar lo que hay en la sección de juniors ok que está aquí de este lado y también como les digo ah rebajaron bastante nada más que para juniors es como más ropa no de marca aquí está este de 7.50 que es así 8.50 por esta así para poderla mirar más sin tener que estar moviendo la cámara 5.50 aquí están estas de caricaturas en 6.50 4.99 por esta y vean esta que se me figuró que está súper cómoda es una tela súper suavecita 8.50 por ella original era de 17 también había suetercitos así con corazoncitos todo esto es mediano ok 7.50 por este original era de 11 5.50 5.50 9 dólares y es así de la parte trasera blusitas esta está muy bonita de 7 dólares aquí está otra muy hermosa de 8.50 4 dólares 7 como les digo mucho suetercito este está súper peludito de 9 pero creo que esto se le pegaría mucho la pelusa se alcanza a mirar 15 por este y vean en pantalones a ver vámonos al tamaño 7 a ver qué encontramos aquí ok está este de la marca Jan and Forever en 6 dólares que es así y así es de la parte trasera 6.50 por este 6.50 por este este es de 6.50 pero vean no me gusta que tiene esto abierto creo que aquí lleva como unas cintas verdad 10 dólares por 8 horrecitos 12 dólares por estos 9 7.50 pero vean la parte de abajo súper amplia igual este de 7.50 súper amplio de la parte de abajo en 9 dólares aquí tienen otro de 9 dólares 7 dólares 11 dólares 10 dólares 9 dólares estos están bonitos de solamente 13 dólares bueno mis amigas creo que nos vamos porque tengo que irme ya a casita que el eterno me los bendiga gracias por siempre acompañarme nos miramos hasta mañana recuerden que si les gustó algo de aquí pidan y mañana lo compramos ok no le tengo que mirar el precio 12 dólares por ese bueno hasta mañana adiós les eché mentiras vamos se me olvidó pasar por los zapatos rapidito a ver si tienen algo nuevo ya ven que aquí siempre siempre se encuentran cosas diferentes están estos kate spade que son de tamaño 9 en 65 dólares y son así ese color como que está rarito verdad vean aquí tienen otros que son de la marca Reebok 35 dólares por estos pero creo que estos van a ser de hombres y son de hombre Chinese Laundry en 23 dólares esos me siguen gustando cada vez que los veo 7 y medio sketchers en 38 dólares estos también me gustan pero ustedes ya saben que a mí todo todo me gusta a ver que son estos taconcitos son así de 27 dólares en tamaño 8 y la marca de ellos son Unisa déjenos levanto son así muy bonitos y aquí están unos sketchers vean con ese color tan hermoso son de 43 dólares me encantan estas también están muy bonitas son de tamaño 9 de 28 dólares no creo que son de marca reconocida son White Empty con unos tomies de 27 dólares en tamaño 8 pero vean están un poquito sucios de ahí de la parte trasera zapatitos Michael Kors 65 dólares en 5 y medio vean estos Reeboks también hermosos 35 dólares en 7 y medio y aquí veo unos All-Star en tamaño 6 por 45 dólares ok, ahora sí vámonos ok nada más quería ver a ver si había llegado algo súper súper que me dejara con la boca abierta hehehe adiós 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 adiós